La idea era hablar con el personaje más bien fuera del técnico me gustaría saber cómo fue tu infancia cómo eras de chiquito si eras un diablo, si eras tranquilo no, era un diablo, era un demonio era inquieto no era malo, era inquieto me gustaba mucho jugar fútbol lo que me traía problemas con mi vieja porque le rompía todo, absolutamente todo por eso empecé a jugar también porque mi mamá a los 4 años me llevó a una escuelita que no era escuelita, no había en esa época, pero sí me llevó a un club de barrio para que patee, para que no le rompa más la casa ¿qué rompías? ¿plantas? ¿cuadras? todo, todo, vivía jugando al fútbol vivía todo el día era mi vida y después a la postre lo fue también yo creo que en un momento donde económicamente éramos una familia de clase media baja mi viejo de profesión panadero y yo tuve la suerte de debutar joven y mi hermano estaba yendo a una universidad y también sabía que si el fútbol no prosperaba en casa se podía pagar una sola en una universidad privada y privada no de las más caras entonces al ser el hijo más chico entendía que que iba a ser complicado y cuando me tocó esto del fútbol que encima era mi mi pasión yo lo solté donde vi la oportunidad fui a muerte a buscar esa oportunidad y con el tiempo y mucho esfuerzo pude conseguir y forjar una carrera que que si al comienzo de cuando tenía 17 me hubiesen preguntado hubiese firmado al instante tuve muchas cosas malas dentro de la carrera muchas lesiones pero tuve un montón de de cosas conocí un montón de lugares conocí gente buena conocí un montón de de sitio del mundo que solamente con el fútbol lo hubiese conocido si no hubiese tenido la chance ni mucho menos me arranqué en un club que se llama Añasco que es de de Chacarita cerca del cementerio después pasé un club de la Matanza siempre o sea siempre trabajé en ese momento se trabaja siempre tuve un mismo técnico en el Bavi y donde iba ese técnico yo me llevaba a todos lados y fue él quien él era en Cháe Vélez quien a los 10 años me dijo andá a probarte a Vélez como él tenía relación los clubes de Buenos Aires los clubes como Vélez se nutren de 3 o 4 clubes de Bavi yo jugaba en uno de ellos me decían me tomaron la prueba y quedé en esa prueba fui quedando en prueba sucesiva hasta que llegó el momento del primer fichaje donde arrancás en infantiles son 3 años infantiles el último año es pre-novena y ya después hice novena octava y ya me fui en selectivo o sea que en realidad hice dos años y medio de inferiores a los sumos y después ya estaba debutando fue todo muy demasiado rápido y en infantiles se jugaba los domingos y los bailes eran los sábados hasta la una quizá y yo me tenía levantada a las 9 porque me tomaba el colectivo para ir a jugar justo en ese momento mi papá estaban trabajando en una panadería los dos que quedaban en el centro entonces con 10 años me tenía que tomar dos colectivos para ir hasta Vélez vivían de voto en esa época después me mudé a Villaluru y llegué caminando al club por lo que era mucho más simple entonces me crié en el club como cuando escucho gente que cuenta historias de Gambarte a mí me pasó lo mismo pero en Vélez la pileta en Vélez porque no había plata para velanear las vacaciones en Vélez mi vida en Vélez yo creo que todos quieren recuperar ese tiempo perdido ese tiempo perdido me refiero a que de Gambarte cuánto hace que no se usa 10 años 11 años a mí me pasaría si Vélez deja de usar el gramal titán yo lo encuentro como algo normal y sobre todo porque conocí mucha gente y las historias son siempre las mismas es más yo conocí de Gambarte en el 95 con Vélez cuando vine a jugar un torneo de verano me acordaba de la pileta el gimnasio en frente que la pileta tenía casi 5 metros que nos llamaba la atención que era muy honda y nos dejaron tirarnos nos habían prestado ese día nos prestaron el club para hacer un movimiento porque anoche jugábamos unos movimientos hicimos unos piques alrededor de la pileta ahí fue la primera que conocí de Gambarte y ahí que entiendo al hincha de Gode Cruz y también entiendo que los chicos como sucede en algunos clubes de rugby que si lo veo en Mendoza donde los chicos acuden a los clubes y se quedan mucho tiempo no lo veo quizá tan así en el fútbol pero no creo que sea algo puntualmente de Mendoza creo que la vida la vida social de los clubes independientes lleva a tener 100.000 socios igual que central Ferro fue en los 80 yo creo que el modelo a seguir en cuanto a vida social de un club es más cuando Ferro sale campeón 82, 84 mucha gente no era de Ferro pero iba a verlo porque está muy bien situada estratégicamente el capital en el medio era capital y después porque el club era muy bueno quedaba muchas alternativas para vivir y disfrutar del club como merece un socio pero yo entiendo pero yo entiendo que con el tiempo eso va a volver porque las calles están inseguras y porque los chicos uno como padre prefiere y quiere siempre que esté en un club y más haciendo deporte el deporte aleja a los chicos de la calle aleja de un montón de vicios que que si no los tienen mejor ahora más que nada es es apoyar a a mi esposa en las decisiones que toma cada vez que voy a Buenos Aires hablar con mis hijos han venido y les gustó mucho pero tienen yo también tengo que entender como como persona que ellos tienen una vida y que tenga un hijo ya de 15 años que no es un nene chiquitito que siente que empezó con su noviecita y que tiene sus amigos y y es difícil pero quizá lo que más me gusta en la vida el rol que más me gusta cumplir es el de padre me llevó tiempo al principio no sentía yo creo que también va con un poco con la madurez de la persona yo fui padre muy joven en los 24 y y ahora Santi tiene 15 años y también tiene una hija de 4 y en el medio una de 10 entonces tengo para divertirme todavía y tenemos muchos años de colegio y muchos años por delante para para darle la mejor crianza o intentarlo no hay un manual para ser padre todos los días si es de todos los días pero es lo más gratificante porque lo estás haciendo por por la gente que más querés en el mundo acá hago las compras las hago en Buenos Aires también nunca nunca entendí muy bien la faceta esa de de sentirme de sentir algo distinto porque salís en la tele o algo semejante realmente nunca lo sentí no me gustaría tampoco tener una vida encerrada en mi casa y a mí me gusta salir me gusta estar en contacto con la gente y sobre todo acá la gente es muy respetuosa también y eso ayuda también a que te dé el empujocito para salir de tu casa pero más allá de eso te vuelvo a repetir yo creo que si pude hacer la carrera que hice de jugador que para mí fue un orgullo porque me costó muchísimo nunca tuve unas condiciones extraordinarias como jugador de fútbol se lo debo casi todo o en gran parte porque yo hice mucho esfuerzo también a mi familia mi papá por una cuestión generacional no hablaba tanto quizá lo que pasa es que nos enseñaba todos los días con hechos primero que se levantaba a las 3 de la mañana es imposible que no te guste trabajar porque ya estás viendo a tu papá te tienes que dar vergüenza si no te gusta y después en su modo de manejarse en la vida quizá lo que yo veo de mi padre es que para él no hay no hay blanco no hay grise es blanco o negro y siempre fue así yo también soy un poco así porque los hijos en realidad tenemos mucho de nuestros papás mi mamá es distinta mi papá es de hablar menos en Masparco pero siempre a mi hermano y a mí que somos dos nada más nos marcó en cosas puntuales pero siempre con hechos quizá no fue tanto de palabras no habré tenido no recuerdo tener charlas largas con mi papá también porque estaba trabajando todo el día sí sí con mi mamá y se ocupaba mucho el colegio mi mamá y todo eso pero mi papá después los días de partido iba con el delantal a ver mis inferiores se escapaba desde la cuadra para verme la hora y media de hora de partido después salía volando otra vez a la panadería entonces son cosas que a mí me dejaron marcado y que ahora que lo veo a mi viejo quiero que iba para siempre por más que sé que no se puede y estoy muy atento a mis papás y tengo la verdad que tengo la gran fortuna de tenerlos vivos gracias a Dios la madre es una buena mujer y y ahora que no estoy yo la crianza ella se ocupa y es muy está muy atento siempre a todo y son buenos chicos sobre todo tienen hacen líos hacen cosas de chicos que las tienen que hacer porque tienen la edad para hacerlo pero son son respetuosos y son buenos chicos y y eso uno que es padre para mí es el mejor lo mejor que me pueden decir como padre es que mis hijos son respetuosos es el mejor elogio creo pero debuté muy joven hacía 20 días que había cumplido su cumple el 4 de julio o sea hacía 20 días 3 semanas que que había cumplido 17 años recién tenía sexta división que me acuerdo el partido me acuerdo que antes de tocar la pelota pegué un codazo no podía ser de otra manera no me acuerdo que hice un partido correcto encontré un español que jugaba bien no me acuerdo de estar nervioso no estuve nervioso por eso creo que fue más inconsciencia de tener 17 años y salí a la cancha a jugar como si estuviera jugando con mi división Seba ¿hay algún punto de conexión entre ese primer partido y el primer partido en Europa por ejemplo con la campeonata del Celta? no porque el primer partido en Europa fue terrible porque debuté en cancha del Celta contra el Madrid yo llegué dos semanas yo llegué dos semanas antes el mercado de invierno que es allá en diciembre y bueno los dos primeros partidos fueron de adaptación fui al banco y contra el Madrid uno de los centrales tenía fiebre y me acuerdo que el técnico era Fernando Víctor Fernando técnico de Zaragoza y me dice no es lo ideal pero tenés que me vino a hablar pero tenés que debutar hoy me dice yo sé que no es lo ideal contra el Madrid en nuestra cancha y yo me salió a contestarle no es lo ideal lo estoy esperando hace años e hice un buen partido hice un buen partido me acuerdo que la prensa y yo me sentí bien ante la cancha sobre todo pero fue una buena carta de presentación salió bien el partido no tuve errores evidentes no tuve errores que hayan condicionado el partido y jugué con unas ganas porque estaba jugando contra la gente que yo admiraba por televisión también por más que sea futbolista y estaba midiéndome estaba pasando lo que yo quería me estaba midiendo con gente que era de mucha jerarquía y yo necesitaba ese desafío llevaba 7 años y medio en Vélez como jugador profesional y habíamos ganado bastantes títulos en Vélez y necesitaba probarme no quería irme al club pero a la vez el sentimiento era que quería probarme progresar y probarme con los mejores que en realidad siempre que hice un repaso de mi carrera tuve muchísimo y hice más lesiones y hice todo lo que pude fui muy honesto primero conmigo para poder ser honesto con mis compañeros y con los técnicos que tuve y después que trabajé muchísimo porque no tenía yo veía que había jugadores con más condiciones que nunca entonces entendí desde chico que tenía que suplirlo de otra manera y la otra manera era trabajando mucho más que lo demás y funcionó yo en Devoto viví la primera parte de mi vida es un barrio y ahora vivo en Devoto es un barrio más residencial es un lindo barrio pero donde yo me crié realmente fue en Villaluro cerca de las vías donde había que un poquito más picante digamos que del 1 al 10 en la escala si Devoto es 2 Villaluro era 10 y había que pelearse y el colegio a la noche y un montón de cosas que te van formando como hombre de llegar a casa y tener que pelearme para que no me roben la plata porque era un barrio complicado pero yo nunca reniego de eso tampoco me parece que haya que hacer un despamento como un ejemplo de vida esas cosas a mi no me yo entiendo que hay gente que llegó al fútbol sin tener muchas necesidades o condiciones y también hay mucha gente que generalmente llegan al fútbol y son de redes sociales más bajos lo que sí tuve decisión fue cuando vi que tuve tenía una oportunidad de salir de progresar en la vida y sobre todas las cosas de darle una mano a mis viejos que tanto me habían dado o sea que lo primero que cuando pude ayudar a mis viejos la primera sensación fue de orgullo y de alivio porque estaba empezando a poder devolver un pedacito aunque sea que no todo nunca yo creo que nunca alcanza para devolverle a los padres lo que nos dieron más si los padres fueron presentes y estuvieron con nosotros entonces el poder ver a mi papá contento en su casa ya pagaba todo el primer sueldo el primer sueldo en Vélez era muy básico tenía recuerdo tenía a la mamá de mi mamá que mi abuela nos crió bastante tiempo también porque mis padres trabajaban era encantadora era una mujer muy sabia estaba enferma y poder ayudarla con los medicamentos de ese momento que le pasa a los chicos de ahora y uno como entrenador también tiene que entender que esos chicos son juegan al fútbol por ellos y por la familia muchas veces y yo son los jugadores que más me interesan porque sé que tienen una necesidad y si entienden que de esta manera pueden salir de esas necesidades y pueden ayudar a sus familias tienen mucho ganado y el fútbol te da esa posibilidad a un nivel alto el tema es no marearse no confundirse y seguir siendo el mismo el dinero no cambia la gente lo descubre no creo que nadie cambie por dinero vos mañana ganás el loto vas a ser el mismo quizá tengas un mejor coche vas a comprarte una mejor casa está dentro del ser humano que le vi mejor yo no lo veo mal pero no te vas a comprar 30 coches con uno o dos tres no creo que que el dinero descubra a nadie que que cambia a nadie que si lo descubre si y yo a pesar de venir de una familia humilde no no tenía rencores con el que más tenía porque en definitiva entendía que la plata hay que ganarsela y y esto corre por cuenta mía es lo que digo es muy argentino pensar que el que tiene dinero lo hizo de de manera ilegal o de una manera y muchas veces hay gente que lo hizo laburando y se rompió el alma y tuvo la suerte también y prosperó en su negocio y yo esa es la gente que admiro y que aún prosperando y pudiendo darse muchos lujos sigue yendo a comer con sus amigos de siempre y van a la misma tasca al mismo lugar comen con sus amigos esas cosas no hay que perderlas cuando perdes eso perdes la esencia perdes todo estás perdido estás perdido por lo menos así lo vi yo siempre y y nadie está acento de perderse el tema es que tengas siempre una referencia que te vuelva a traer al camino y si no es tu viejo que en el caso de tener contención muchas veces hay chicos que no tienen padres o familias que son disfuncional por eso hay requerimiento de un psicólogo dentro del club que les dé una mal a los chicos para cuando les toque el momento que no se confunda que sigan siendo lo mismo de siempre y en esto hay un montón de ejemplos y yo desde que estoy acá pongo como ejemplo a Suki a Fer porque hablé antes de ayer con él Fernando está viviendo en la mejor zona de Buenos Aires y es el mismo muchacho es el mismo chico habla igual dice lo mismo pregunta que ahora jugamos quien va a jugar me pregunta a mi muchas veces yo creo que esos son los los tipos realmente que valen más allá de las condiciones futbolísticas que las tiene y muchísimas pero esos son los tipos que van a prosperar siempre siempre y son la gente que cuando cuando deja el fútbol siempre te juntas a comer son de esos tipos que vos sabes que con el tiempo vas a seguir teniendo una relación fluida porque son nunca cambian son son como son son honestos son son así no tienen dos caras tienen una sola y me parece que esa es la gente válida no mi papá me vivía en la profesión el panadero el panadero si yo ayudaba los domingos si jugaba el sábado aún saliendo cuando era jugábamos en inferiores salíamos el sábado a la noche la salita la matiné todo el mundo salió pero al otro día el domingo en la panadería se trabaja de verdad es el día de más trabajo entonces o en la caja o de más grande ya en la cuadra y aprendiendo aprendiendo a la profesión porque mi papá entendía que si el fútbol no prosperaba tenía que saber hacer algo algo más y y yo creo que vivimos en un país donde se han muerto las profesiones me refiero a un soldador a los oficios los oficios exactamente mi viejo era de profesión panadero no hay un título de eso yo creo que muchos buscan una carrera pero también hay profesiones y se puede tener una vida digna una muy buena vida aún sin estudiar que no es lo mejor yo entiendo que jugar que estudia jugar escolarizado jugar bien inteligente siempre pero muchas veces sucede que no se puede yo en el cuarto y quinto año ya viajaba a Brasil para jugar copa internacional y quería ser la licenciatura de historia yo quería ser profesor de historia más allá de ser jugador de fútbol me ha notado inclusive en una universidad pero nunca llegué a ir pero como nunca se sabe y tampoco me pienso morir pronto y no me siento viejo no descarto nunca volver a pasar por por la universidad y y poder cumplir un sueño que tuve desde que era chico que el fútbol al no poder estudiar me hizo leer mucho me hizo ser un lector casi compulsivo porque entendía que el fútbol embrutece muchas veces no siempre pero pero si ahora cuando cuando encuentro jugadores que estudian si tienen algún final o algo siempre nosotros nos adaptamos a esos jugadores el jugador tiene que estudiar y si estudia algo un estudio terciario o algo en la facultad mucho mejor porque nunca saben cómo va a terminar la carrera y van a tener más armas para defenderse en la vida después así que creo que es al contrario hay que apoyar a ese jugador hay que entender que si llega un poco más tarde bueno está estudiando así que y acá hay en hoy cruz gente que estudia y para para mí a mí me encanta cuando cuando sé que los jugadores estudian me encanta me gusta mucho generalmente nosotros trabajamos mucho más cuando no cuando no trabajamos claro porque ahí es donde revisás lo que hiciste se firman todas las prácticas volvés a revisar cosas volvés a revisar carpetas y trabajos volvés a revisar partidos mirás mucho más fútbol y también ahí lees claro y lo que leo es filosofía o psicología o fisiología pero todo que tenga que ver de una u otra manera uno dice filosofía para el fútbol sí sí también sí vos tenés una filosofía de vida y de fútbol y de cómo manejar tu carrera y de cómo manejarte con los medios y de cómo ser también de ser respetuoso filosóficamente hablo yo trabajo con gente no trabajo ni con esclavos ni con jugadores propiamente dicho trabajo con personas y la gente que trabaja acá es gente que nos ayuda a nosotros y ayuda a los jugadores nosotros sin un tirero no podemos entrenar sin alguien que nos corte el pasto no podemos entrenar sin gente que lave la ropa no podemos hay un montón de cosas que no se puede hacer y hay gente que es anónima y que muy pocas veces es reconocida y a mí cuando me hace una nota intento que esa gente trascienda porque es la gente que no se ve y que el club no funcionaría si esa gente no está y nosotros no podríamos trabajar inclusive entonces yo a esa gente después ellos dirán si es así o no pero intento ser un tipo respetuoso porque para mí esa gente colabora de una manera yo diría vital para que esto suceda para que el domingo vos puedas presentar un buen equipo o puedas entrenar bien entonces con esa gente intento ser respetuoso y si hay algo que hablar hablarlo directamente y ser frontal yo tengo muy pocos amigos pero muy buenos y muy pocos porque amigos yo el valor que le doy a la amistad es muy grande si tengo gente conocida que no son amigos amigos de toda la vida pero que los quiero mucho e incluso comparto comidas y cosas personales pero amigos amigos yo ahí concuerdo con Dolina que dijo que los verdaderos amigos los buscas en la primaria o en la secundaria y son esos mis amigos mi mejor amigo como mi hermano nos conocimos en la primaria y hoy yo soy el padrino de la más grande de sus hijas de Candela y eres el padrino de mi última hija ni más ni menos o sea que el lazo es casi familiar el valor que le doy es total porque a los amigos uno los elige y es verdad el dicho eso la familia te toca nosotros elegimos ser amigos y nunca nunca rompimos ese ese pacto tácito que y esa complicidad que tenés con alguien con el que llevas tantos años como amigo y nuestras mujeres son amigas también con el tiempo y yo soy muy amigo de mis amigos y y también lo son conmigo de jugador leía mucho la a autores americanos algunos no pero la mayoría de lo que se llamaba la los escritores malditos bukowski miller capote hemingway john dos pasos jurito si si bukowski me parecía genial escribía era alcohólico escribía muy bien y el personaje y el personaje en sí era muy enigmático era muy te daba para para leerlo entre los británicos tom sharp pero tom sharp es 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 contemporáneo creo que habría que buscarlo pero si no murió debe andar por los 90 años pero un humor muy oscuro también y en el caso de capote o de hemingway hizo el libro perfecto con una balsa un viejo del mar y un tiburón y en cuba supuestamente y en cuba y le gustaban los toros y también gran bebedor le gustaban los boxeos y después con el tiempo después me fui fui cambiando más después arranqué con Saramago por una cuestión normal me llamaba la atención bueno quise leer a Borges varias veces lo hice con 3 o 4 libros estoy esperando que me agarre los años para que me den más ganas porque entiendo que Cortázar hay muchos escritores latinoamericanos que me gustan me gustaban los libros de Benedetti no lo de lo de poesía me gustaban los libros y después hay muchos que ahora me olvido seguramente Leopoldo Marechal me gustaba en el momento que me gustaron mucho y marcaron épocas en mi vida y en los últimos tiempos filosofía mucho arrancando por los alemanes yo lo decía el otro día la San Agustín la filosofía muchos piensan que es de la gente no creyente ¿no? pero dentro de la rama de la filosofía hay gente que inclusive esotérica inclusive esotérica yo creo que todos deberían leer un poquito más pero no por pedante sino por conocimiento enriquece mucho leer y te hace ver cosas que quizá no te das cuenta en lo cotidiano y después yo admiro como también admiro por ejemplo aquellos letristas de tango de las épocas eran grandes poetas y uno cuando escucha la música de ahora es un tema de discusión larguísima porque los vestuarios es pura cumbia y ¿y vos de música qué elegís más para el lado? no del heavy metal del rock progresivo Pink Floyd lo primero que escuché fue Crimson ¿Creeency? no yo arranqué con Yespin Floyd Genesis más progresivo después fui me fui más a Metallica después me fui a System of Redown cuando fue saliendo Iron Maiden desde siempre Lemmy desde siempre con Motorhead Papo desde siempre después bandas evidentemente Argentina la primera que me rompió la cabeza fue Sumo que venía con otra historia con Sony Yut y Luca con la cabeza europea y otra clase de música que no se veía hasta ese momento veníamos de una dictadura son estereo virus con excepción de Los Redondos no había esa música era más suave todo más alegre veníamos de una etapa muy oscura entonces yo creo que la gente necesitaba divertirse y Sumo no era eso y me gustaba eso me gustaba eso y me gustaba mucho el personaje de Luca como personaje igual que el del indio me encantaría conocerlo me encantaría comerte un algo y tomarte un café 10 minutos 10 minutos 10 minutos me pondría feliz no creo estar ni siquiera a la altura de poder tomar un café y alguien que admiré mucho también durante toda su carrera fue a Espineta y tuve la suerte y tuve la suerte de verlo pero no de conocerlo y me hubiese también gustado también me hubiese sentido muy inferior a la hora de poder charlar quizá era un sentimiento nada más pero conocía a muchos músicos porque el fútbol te da esa posibilidad y aunque no lo crean los músicos nos preguntaban más de fútbol a nosotros que nosotros de música son muy futboleros los músicos y algunos juegan muy bien inclusive pero mirá si el fútbol nos dio posibilidades de conocer inclusive a quienes admirás en mi caso Maradona también para poner un ejemplo de ahí del deporte así que yo creo que hay que ser agradecido en mi caso lo soy todos los días que me levanto agradezco no le doy mucha importancia a la comida quizá por eso también mantengo me como mucho me como mucha cantidad me imagino que en Galicia el pulpo y eso te metía a morir pero los mariscos no engordan mucho pulpo navajas per se el pescado si me gusta mucho y acá Mendoza el asado buen asado Mendoza si buenos asadores los asadores la leña la leña genial y más acá acá en este club los asados de este club son genial y después que el mendocino tiene una costumbre que intuyo será de todos no te invitan un café te invitan un asado debe ser la provincia que más asado comen o con el colesterol más alto de la historia y con la combinación con el vino si pero si pero salen charlas muy amenas porque el vino porque el vino en realidad reúne cuando uno lo toma bien enlazado bien acompañado salen charlas hermosas de la vida de todo del fútbol que yo creo que es ese es el espíritu del vino no mamar sin quedarse tirado sino que se haga una charla divertida y contar anécdotas de fútbol que son geniales de la vida eso que yo creo que es lo más divertido y es lo que más me gusta a mí cuando me reúno con gente a comer me encantan las historias me encantan las anécdotas me encantan me gusta contarlas y me gusta escucharlas y y el fútbol te da posibilidad de haber visto muchas cosas quizás muchas más de las que tuviste ganas pero no me quejo de nada no cambiaría absolutamente nada ni las lesiones aprendí de eso me hicieron más fuerte me hicieron más duro tampoco de mi infancia me hizo más fuerte me hizo más duro no cambiaría nada de nada quizás me hubiese gustado que mi viejo tuviese una vida mejor antes de tenernos a nosotros pero eso no lo puedo cambiar yo y y siempre la familia la familia como es porque yo me crié en un seno familiar donde tuve mucha contención y siempre espero no fallar ahí ni 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 ni